Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a cantar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero, sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Este es el corrido Del caballo blanco Que en un día domingo Feliz Arancaba Iba con la mira de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete Le soltó la rienda Le quitó la silla Y se fue a puro pelo Cruzó como rayo Tierra en la llanitas Entre cerros verdes Y el azul del cielo A paso más lento Llegó hasta Escuilapa Y por Culiacán Y por Culiacán ya se andaba quedando Cuentan que los mochis Ya se iban cayendo Que llevaba todo el hocico sangrando Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Por donde quiera Que voy y te miro Si ando con otra Por ti suspiro Es imposible Que todo acabe Yo sin tus besos Me arranco el alma Si ando en mi juicio No estoy contento Si ando borracho Pa' que te cuento Cuatro caminos Hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro Será el mejor? Tú que me vistes Llorar de angustia Dime Paloma Por cuál me voy Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Nuestro amor Nuestro amor Es madral De que todas Las cosas del mundo Yo sé bien Que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Es lo mismo Que el mar Cristalino Y profundo Solamente la mano de Dios Podrá castigarlo Las demás opiniones De mi cielo Me salen sobrando Yo seré Para ti nada más Te lo digo llorando Llena de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita de mi vida Mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar conmigo? Asómate a tu balcón Para mi alma No hay consuelo ¿Qué haré yo Sin ese amor? Ay, chinita Es que no Ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba el sudor Para mi alma No hay consuelo ¿Qué haré yo Sin ese amor? Ella me dice llorando Pues que deberás llevar Y si acaso Tú te embarcas Sabe Dios Si volverás Nunca me olvides De mi sina Que nunca te olvidaré Si el destino Si el destino Lo separa Sabe Dios Si volveré China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Que eternas son mis noches Que lentes mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Mi vida es un tormento Y tú en mi pensamiento Y tú en mi pensamiento Agranda de mi sufrir Que negra son las horas Que triste es mi desvelo Que grande desconsuelo Saber que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mi mente Pero ese mal no empeño Que yo te olvide a ti Me duele el alma El corazón Es que no Cuando triste te encuentres Mi vida Recuérdalo bien Por mi mente Estaré yo a tu lado Sufriendo también Si la vida Te agobia de penas Y no hayas que hacer Por mi amor Trataré de que puedas Borrarlos mi bien Es la causa De tus sufrimientos Lo sé comprender Fuiste mía A cambio de nada Me has dado placer Con tu amor de mujer Que se entrega Lograste tener Un lugar que tan solo consigue ¿Quién sabe querer? No cegó la pasión Y el cariño Se borró el ayer De tu boca Esos labios deseados Un beso no ver Las palabras Te amo La dije Por primera vez Me dijiste Cerquita al oído Yo te amo también Revistame la pena De decirte Que ya tu pobre amor No me interesa Aún después de amarte Tanto, tanto Me hiciste Que perdiera la cabeza Y hoy verte llorar Como chiquilla Me causas compasión También tristeza A tiempo A tiempo Te hice ver Muy bien Las cosas Y mucho Te rogué Por tanto amarte Parece Que no oíste Mis palabras Y alcanzo A recordar Que te burlaste Y ahora Que he dejado De quererte Imploras Porque vuelvo A consolarte Es duro Recordar Cuando te fuiste Y recordar Mi llanto Derramado Por eso Soy sincera Al contestarte Lo nuestro Se ha quedado En el pasado El mero mero El número uno El maquinista Ese soy yo Nomás pregúntele A ese muchacho A por el bienes Quien lo enseñó Ahora me sale Que es un maestro Y que no sabe Quien es papá Papá si tiene Él lo conoce Lo que no tiene Es dignidad Ahora me imagina Está adiciosa Y sin problemas Puede avanzar Su mala imagen No la dejaba Y al fin la tuve Que liquidar Y en la fe Y en la fe La verdad Compadre Es que no Claro que sí Cuando él andaba Cuando él andaba De garrotero Mero adelante Él quería andar No tenía imagen De las palancas Y la tiraba De capital Ahora está a esta vista La nueva vida De la cuadrilla No hay que dudar Hoy los muchachos Por donde cruzan La número uno Ha de triunfar Ay que triste Es amar Sin esperanza Sentir amores De un corazón La tienda Ay de mis ojos Una lágrima Virtiendo Sería una flor Que un huracán Voló ¿Por qué me miras? Ay si no me quieres Oh qué misterio Encierran tus miradas Tal vez mañana Ilusiones ya pasan Sería una flor Sería una flor Que un huracán Voló Ay Ay Que llené mil generos Que bárbaros Los que no ¿Por qué me dirás? ¿Por qué me dirás? Ay si no me quieres Ay si no me quieres Oh qué misterios Oh qué misterios Te encierran Encierran tus miradas Tal vez mañana Tal vez mañana De ilusiones ya pasadas Sería una flor Que un huracán Tal vez agrega No voló ¡Muchas oye! Te encierrines ya pasad De ilusiones ya pasadas PRememe Que